Vamos a utilizar ácido hialurónico volumen de Juvedel para un rejuvenecimiento mínimamente invasivo. Como resultado vamos a obtener la elevación de la mejilla, suavizado de la ojera y surco nasogeniano y remodelación del arco mandibular. Vamos a utilizar ácido hialurónico volumen de Juvedel para un rejuvenecimiento mínimamente y soldadía. Vamos a utilizar ácido hialurónico volumen de Juvedel para un rejuven mystery. Música ¡Gracias!